Bueno, pues buenos días, bienvenidos a esta presentación, esta charla que vamos a hablar con motivo de la semana de audiencia, en la que vamos a hablar un poco de algunas cuestiones relativas al agua, a esa necesidad que debemos terminar, como concluimos, que existe de conservar un recurso. Y vamos a centrarnos, aunque en la presentación vamos a considerar inicialmente el agua como un recurso único, vamos a centrarnos finalmente en lo que sería ese agua que llamamos oculta, ese agua que no vemos, ese agua que está en los acolíferos y que al no ver, pensamos que es menos vulnerable, que es menos frágil a los efectos de la actividad humana y que, bueno, veremos cómo no es así. Bien, cuando hablamos del agua como recurso, la pregunta esencial, básica en el gobierno de hacer es ¿por qué preocupamos? El agua es un elemento que está en la tierra que prácticamente no se pierde el espacio y dentro de lo que es no vamos a perderla y no vamos a perderla a lo largo de nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos? Bien, pues yo creo que esta diapositiva es un poco representativa en ese sentido de la preocupación que debemos de manifestar. Básicamente, el agua está sometida a una demanda, pero también a unos efectos que hacemos sobre ella que inciden en la calidad, de manera que esos efectos hacen que el agua no sea aprovechable. Entonces, por una parte estamos extrañando agua, estamos extrañando agua, pero por otra parte, digamos de alguna manera coloquial, estamos estropeando el agua. Estamos bajando, estamos incidiendo en esa calidad de la calidad del agua que queda ahí en las reservas hídricas, tanto de agua de superficie como agua de subterráneo. Bien, una vez que nos hemos hecho esa pregunta esencial de por qué nos tenemos que preocupar en conservar el agua, pues ahora nos hacemos unas preguntas ya un poquito más focalizadas. Es un recurso único, es un recurso que nosotros podemos sustituir por otro recurso. Es un recurso regular, es un recurso que nosotros, digamos, podemos acceder a él en cualquier lugar en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Es un recurso renovable. ¿Pensamos que realmente es un recurso que en el momento que nosotros dejamos de ejercer esa acción sobre él, ese efecto sobre él, esos impactos sobre él, se puede recuperar? ¿Es un recurso vulnerable? Bueno, pues estas son las cuestiones en las que un poco vamos a... son las que vamos a tratar a lo largo de la charla. Bien, respecto al agua como recurso. El agua es un recurso esencial para la vida. Es un recurso esencial para el hombre y para los ecosistemas. Pero es que además el agua es insustituible. El agua tiene unas propiedades de solvente para las sales, pero no para las proteínas y las moléculas orgánicas. De tal manera que el agua es un medio en el que los seres vivos pueden ejercer, desarrollar sus funciones metabólicas de transporte de nutrientes sin destruir las células células que los constituyen. Todas las células vivas tienen agua en menor o mayor proporción. Pero además es que el agua es esencial o ha sido esencial para la evolución de la Tierra. La Tierra es un planeta peculiar de lo que es el sistema solar. No solamente por el hecho de que tenga vida. Es también peculiar por la geología. La geología global de la Tierra, la geología de tectónica de las placas. Las placas que se desplazan, que además han tenido unos efectos importantes precisamente en el desarrollo y en la evolución de la vida. La tectónica de placas, este modelo global que hemos aceptado ya en las últimas décadas, no sería posible sin el agua. ¿Qué efecto ejerce el agua en las rocas? Pues el agua es un fundente. Reduce la temperatura de fusión de las rocas. Y es precisamente este hecho, que la roca se pueda fundir, lo que permite este desarrollo de tectónica de placas. Este desplazamiento de las placas, la convección de material en el seno de la Tierra. Y, como decía antes, la tectónica de placas, a su vez, tiene efectos en la evolución de la vida. Sin la tectónica de placas, difícilmente se habría mantenido el ciclo del carbono. Bueno, difícilmente hubiéramos conseguido esta atmósfera que tenemos en la actualidad. Entonces, el agua también es esencial para la evolución de la Tierra y, de manera indirecta, esta evolución geológica de la Tierra va a, digamos, incidir, tener sus efectos en el desarrollo y la evolución de la vida. El agua la podemos encontrar de muchas maneras en la Tierra. La podemos encontrar constituyendo esas masas de hielo, de agua sólida, en las zonas elevadas, en las cordilleras, en las zonas de latitud alta, en los polos. La podemos encontrar, sobre todo, constituyendo esas grandes masas de agua que son los mares, los océanos, y la podemos encontrar también en la atmósfera, como vapor de agua, en esas nubes que vemos en la atmósfera. En la superficie de la Tierra, como agua que llamamos descorrentilla de superficie, puede estar formando ríos, lagos, y, por supuesto, el agua subterránea, ese agua que, cuando llueve, se infiltra y da lugar a los acuíferos. El agua, cuando llueve, parte, pasa a formar esa escorrentilla, parte de esa escorrentilla de superficial, parte se infiltra, y, de alguna manera, tanto en lo que sería el agua continental descorrentilla, como el agua subterránea, pues también hacen su aporte a las masas oceánicas. De tal manera que se puede establecer, digamos, un ciclo que pasaría por agua atmosférica, agua ya en la superficie de la Tierra de manera, de forma sólida o de forma líquida, agua subterránea y agua en los océanos. Si mirásemos las proporciones que hay en cada reservorio en los que hemos hablado, veríamos que donde más agua hay, un volumen, es en los océanos. Sería el 97% aproximadamente del total. Después, hay un gran volumen de agua que estaría formando parte de esos vacíales, de esas masas de hielo colares. Y después, en tercer lugar, estaría el agua subterránea. El agua está formando parte de los acuíferos y que es, precisamente, la mayor reserva accesible de agua dulce del planeta. Porque, si nos fijamos, el agua que está formando parte de los lagos, de los ríos, es decir, de esa agua continental, esa agua superficial continental, pues es un porcentaje bastante pequeño frente a lo que sería el porcentaje de agua subterránea. Es la mayor reserva accesible de agua dulce del planeta. Esta agua subterránea que llamamos, en título de la charla, hace referencia ya como agua oculta, agua que no vemos. Bien, aquí hemos puesto en un gráfico, pues un poco, estas proporciones de las que hablábamos antes. Los océanos representan el 97%, aproximadamente el 97% del agua en el planeta. Después, los ríos tienen un porcentaje también relativamente elevado frente a los otros reservorios. Dentro de estos reservorios, ¿qué quedan? El mayor sería el de aguas subterráneas. Bien, es un recurso regular el agua. Desde el punto de vista espacial, si vemos este gráfico, donde se ha representado la precipitación y la parte de agua que se pierde en la atmósfera por evaporación y la parte de agua que quedaría sobre el terreno dando lugar a las corrientías, dentro de estas corrientías hay una parte que se infiltraría, que pasaría a formar esa agua subterránea. Si vemos, comparamos lo que serían las proporciones de precipitación y dentro de estas la proporción de agua que se queda en el terreno, vemos que hay una distribución bastante heterogénea, bastante irregular. Vemos que hay regiones donde hay una intensa evaporación, se pierde el 80% del agua que cae como precipitación, pero es que además el agua que cae como precipitación, el agua de lluvia, tampoco es muy alta. Hay otras zonas del mundo donde digamos que está más equilibrado, hay algo más de agua que se pierde en la atmósfera, de agua que se queda en el terreno y que además hay más precipitación. Entonces la distribución que hay de agua en el mundo no es regular, ni por precipitación, ni por cuestiones climáticas que determinan que hay una mayor o menor evaporación. Luego entonces el recurso no es regular. Veamos lo que ocurre con el cielo. Nosotros aquí tenemos un gráfico donde se han representado una serie en periodos de años. Hay esta curva que tenemos aquí, sería la variación en las correntías superficiales, en ríos, y se han marcado para diferentes zonas del mundo, diferentes continentes, y se han marcado con colores rojos los periodos de sequía robal, de menor precipitación, y en verde los periodos, digamos, húmedos, periodos con mayor precipitación. Y vemos que hay continentes donde la sequía global coincide con máximos de precipitación, con máximos de escorrentía superficial, mientras que luego hay otros continentes donde los periodos de sequía coinciden también con periodos de menor precipitación. Esto nos sirve para darnos cuenta de que efectivamente la distribución no es igual en el espacio, pero es que si vemos todo este periodo del siglo XX, todas estas oscilaciones de escorrentía, vemos también que no es regular en el tiempo. Hay años donde hay unos grandes máximos, y luego hay unos años donde hay unos mínimos muy acusados. Hay continentes donde en un periodo determinado está un periodo de sequía, mientras que hay otros continentes donde ese mismo periodo representa un periodo de sequía. Entonces, vemos que el agua es un recurso que no es regular ni en el espacio ni en el tiempo. Hay variaciones en su distribución espacial y hay variaciones en su distribución dentro de la misma zona, del mismo continente, también en el tiempo. Si comparamos aguas subterráneas con aguas superficiales, veremos que la distribución es también heterogénea. Aquí, hemos representado en un mapa mundi, distribución de recursos subterráneos. Vemos que la distribución no es regular. Pero si comparamos esta distribución con lo que sería la distribución de las aguas superficiales, ríos, lagos, etc., vemos que es diferente. Las aguas superficiales son algo más regulares en su distribución que las aguas subterráneas. Pero claro, las aguas subterráneas ya hemos visto que representan la mayor reserva de agua dulce, pero es que además representan entre un 25 y un 40% del suministro global del agua que nosotros consumimos como agua de bebida. El consumo directo. Entonces, las aguas subterráneas representan la mayor reserva de agua dulce y además que podemos consumir. Este mapa representa una distribución de lo que sería la disponibilidad de agua. Tanto lo que sería agua superficial como la recarga para los acuípedos. Básicamente, lo que nos está diciendo este mapa es que hay zonas del mundo donde hay escasez de recursos, donde hay escasez de agua superficial, donde además los acuíferos tienen dificultades en décadas. En estas zonas, si explotamos agua subterránea, vamos a someter alguna presión a estos acuíferos porque van a tener mucha dificultad en recargarse. Son zonas donde, en muchos casos como es este de aquí, del norte de África, del Corfo Pérsico, la dificultad viene determinada por la escasa precipitación. El agua, volviendo otra vez a la idea de que es un recurso esencial, debemos de considerarla como un recurso único. En este caso, cuando hemos hablado de aguas subterráneas y aguas superficiales, generalmente debemos de considerarla como un único recurso porque cualquier afección que nosotros hagamos sobre cualquier compartimento, sea agua superficial o sea agua subterránea, va a provocar unos efectos subsecuentes en el otro compartimento. Las aguas superficiales y subterráneas están íntimamente relacionadas, vamos a ver a lo largo de las siguientes negociaciones. De tal manera que muchos ríos están aportando agua a los acuíferos, muchos acuíferos están aportando agua a los ríos. Como veíamos antes, hay un aporte de agua subterránea al mar, de la misma manera que hay un aporte de agua superficial al mar. Hay una íntima relación entre lo que son aguas superficiales, tanto continentales y marinas, y aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, básicamente, tienen dos mecanismos de recarga. Un mecanismo que es, como decíamos, a través de los ríos y otro mecanismo que es en las zonas de cabecera de cuenca, simplemente por infiltración en el terreno. Los acuíferos, entonces, recargan de la precipitación que se infiltra a través del suelo, a través de lo que llamamos la zona no saturada. El agua se infiltra, pasa por esa zona no saturada, cuya parte más superficial está constituida por el suelo, y llega al acuífero. Allí recarga la precipitación. Este sería, digamos, el mecanismo básico de recarga en las zonas de cabecera. Pero luego, también hay una recarga a partir de esas corrientes fluviales, a través del lecho del río. Hay diferentes formaciones subterráneas en relación a su comportamiento y su capacidad de almacenamiento y flujo, la emisión del agua. Hay lo que llamamos acuícudo, es una formación que puede tener agua en su interior, incluso puede estar saturado en agua, pero no la transmite. Es decir, el agua que está en acuícudo no pasa a formar parte de esos flujos regionales. Podemos tener un acuitardo, que es una formación que puede tener agua, pero la transmite muy lentamente. Podemos tener un acuícudo, que es una formación rocosa sin capacidad de almacenar ni de transmitir agua. Es lo que, normalmente, asimilamos o equivalemos a formación impermeable. Los acuifugos son, normalmente, las formaciones que sellan. Los acuíferos, que son esas formaciones que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de almacenamiento y transmisión de agua. Que son esas formaciones de donde nosotros aprovechamos el agua. Los acuíferos pueden ser, a su vez, acuíferos confinados. Es decir, un acuífero, una formación que está sellada por acuifugos. O pueden ser acuíferos no confinados. Que son esas formaciones que su parte superficial, su parte más alta, no está confinada. Y que son, además, las que pueden recargar a partir de esa infiltración de agua a través de la zona. Bien, aquí tenemos un cartoon que representaría un acuífero confinado y un acuífero libre. El acuífero confinado, si nosotros hacemos una perforación por debajo de lo que sería su nivel piezométrico, pues la presión puede ser suficientemente grande como para que eleve la columna de agua hasta la superficie y entonces tenemos un pozo surgente. Bien, si en el caso del acuífero libre perforamos, el pozo tendrá un nivel que será equivalente al nivel freático. Este nivel freático, cuando intersecta con la superficie topográfica, es cuando da lugar a los acuíferos del agua, es cuando tenemos manantiales. El flujo dentro de lo que sería esa masa de agua subterránea, tiende a esa zona de salida de agua subterránea que es el manantial. Pero el esquema que nosotros podemos encontrar dentro de un acuífero nativamente profundo, como es este donde estamos, en la cuenca de Madrid. La cuenca de Madrid es un acuífero letrítico que se aprovecha para la estación de aguas, por parte de usuarios privados, pero sobre todo por parte del canal de salida de segunda para consumo y distribución. Este acuífero es un acuífero que tiene, digamos, una conformación compleja, en el sentido de que podemos tener zonas donde el acuífero recarga. Normalmente en el caso del acuífero de Madrid son esas zonas de interfluvio, son zonas elevadas entre valles riales, y descarga el acuífero en estos mismos valles riales, descarga generalmente a los ríos. Podemos tener zonas de recarga, con infiltración a través de la zona varosa, en lo que serían esas zonas próximas a la sierra, esas zonas de pie de monte próximas a las zonas, a la sierra. Podemos tener, ya dentro del acuífero, una serie de flujos, más o menos profundos, flujos que, en el caso de que sean superficiales, son los que a nosotros nos van a interesar, desde el punto de vista de la estación, porque son de una mayor calidad, y flujos regionales que representarían, como vamos a ver en una diapositiva posterior, representarían un agua que tiene más edad, que ha estado más tiempo residiendo en el acuífero, un agua que tiene más tiempo de residencia en el acuífero. Bien, estos son algunos de los ejemplos de esas relaciones que se establecen entre aguas superficiales y aguas subterráneas. Este es un río ganador, es un río que está recargando a partir del acuífero, este es un río perdedor, es un río que está recargando al acuífero, y esta situación, esta situación que podemos tener, puede ser una situación alternante en diferentes tramos del río, es decir, en una época del año el río puede ser perdedor, puede estar recargando el acuífero, pero en otra época del año el río puede estar recargando del acuífero, dependiendo de esas condiciones de humedad, de precipitación que tengamos en estos tramos. Una de las principales amenazas del agua, como decía al principio, es el consumo, la demanda que nosotros estamos ejerciendo sobre ella para el consumo. Nosotros tenemos aquí un gráfico donde se han representado diferentes demandas para diferentes consumos. Aquí tenemos el uso doméstico, que como veis es la menor demanda de agua, el uso industrial y el uso para agricultura, que representa la mayor demanda de agua. Y en concreto en España, pues es una demanda bastante alta, frente a nosotros. Los modelos predictivos dicen que para el año 2025, la demanda de agua, sobre todo para agricultura, va a ser superior a 5.000 kilómetros cúbicos. Estos son usos constructivos, estos son usos donde la mayor parte del agua no se va a devolver al medio. Hay unos usos que no son constructivos y que si utilizan agua, no se devolver al medio. Por ejemplo, usos energéticos en centrales hidroeléctricos. Si utilizamos agua en las cúbidas, en esa agua después la podemos utilizar, no han importado otros usos. Esta es una de las principales amenazas del agua. La demanda que existe y que nosotros tenemos que, digamos, de alguna manera cubrir. La forma de cubrir esta demanda está muy condicionada, como veíamos antes, por la distribución que tenemos a escala global del planeta desde el agua. De tal manera que, efectivamente, vemos que hay regiones, que eran regiones donde, bueno, pues había, digamos, estaban en una situación demasiado preocupante. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Asia, que para el 2025 van a estar en una situación ya muy preocupante. Porque van a estar demandando el 40% de agua disponible, el 40% de sus reservas totales. Efectivamente, para 2050 va a haber una gran cantidad de población que va a tener, va a sufrir de una gran escasez de agua. Con consecuencia de esa distribución irregular, de esa distribución, digamos, diferente en lo que sería el mundo en cuanto a reservas hídricas. Bien, analicemos un poquito más, centrémonos un poquito más en lo que serían los efectos de la demanda, los efectos de la extracción, del aprovechamiento del agua subterránea, que hemos visto, que constituye una de las mayores reservas de agua. La extracción en pozos de bombeo provoca, el primer efecto que tiene es un descenso en el nivel del pozo. Es un descenso en el nivel del pozo y en el entorno del pozo. Se genera lo que se llama un cono de depresión por bombeo. Que será más grande cuanto mayor exijamos, mayor bombeo demandemos de agua al pozo y mayor sea el tiempo en el que estemos bombeando este agua. De tal manera que una explotación intensa, lo que conocemos como una sobreexplotación, pueden provocar modificaciones significativas en lo que sería ya el régimen hidráulico del acuífero, en lo que sería el sistema de flujo, incluso alterarían, podrían alterar las relaciones entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Esta sería la situación inicial, en el ejemplo que vamos a ver, donde el acuífero está aportando agua al río. Perforamos para construir un pozo, empezamos a bombear, generamos ese cono de depresión en el nivel freático y con este bombeo provocamos una alteración en ese flujo subterráneo. Si esa abstracción de agua que nosotros estamos ejerciendo en este pozo es intensa, llegamos a la sobreexplotación, entonces vamos a alterar significativamente el flujo, de manera que donde antes el acuífero estaba aportando agua al río, en este caso va a ser el río el que esté aportando agua al acuífero. Eso tiene implicaciones serias desde el punto de vista de conservación de la calidad de agua del acuífero. Aquí se produce un paso de un agua superficial directo al acuífero. Este agua superficial, la calidad que tiene va a ser inferior a la calidad que tiene el agua al acuífero. Es que además este agua superficial puede estar contaminada, de manera que la contaminación que tiene este agua del río pasa directamente al agua del acuífero. Pasa directamente al agua. Este es un caso donde efectivamente, en unas condiciones donde la vulnerabilidad del acuífero era una vulnerabilidad relativamente baja, donde tenía una vulnerabilidad relativamente baja, hemos pasado, como consecuencia de la sobreexplotación, a causar una mayor vulnerabilidad del acuífero a la contaminación. La sobreexplotación genera descensos generalizados de nivel freático, naturalmente, libres. Y esto determina la pérdida de humedad, también como efecto directo. Pasaríamos a esta etapa, cuando ya se están sobreexplotando los acuíferos situados en zonas relativamente próximas al humedad y el nivel freático seguiría descendiendo hasta que ya estaría muy por debajo de la superficie topográfica y el humedad se secaría. Esto es lo que ha sucedido en el avance. Pero la sobreexplotación también en las zonas costeras, en los acuíferos, digamos, costeros, del litoral, puede provocar lo que conocemos como penetración de la cuña marina. Bajo el mar hay también acuíferos, hay acuíferos marinos, hay acuíferos, esas aguas, son aguas salobres, tienen un contenido que sale relativamente alto. Cuando nosotros sobreexplotamos un acuífero litoral, lo que vamos a provocar es que esta cuña del acuífero marino va a prolongarse, va a penetrar por debajo del acuífero litoral, entonces finalmente lo que vamos a hacer va a ser facilitar la penetración del agua marina salobre en el acuífero de agua dulce. Lo que estamos haciendo es provocar la salinización del acuífero litoral. Y esto es lo que está ocurriendo en el sureste español. Con toda la agricultura intensiva y con todo el aprovechamiento intensivo y la exportación de los acuíferos en el sureste español, como consecuencia de ese gran desarrollo agrícola, pues lo que está ocurriendo es que se están salinizando los acuíferos litorales. Bien, antes os decía, cuando veíamos el modelo, ese modelo de flujo interno del acuífero, decía que hay flujos que representan, profundos, que representan un gran tiempo de residencia. Podemos tener flujos con un tiempo de residencia de milenios. Cuando nosotros estamos sobreexplotando en un acuífero continental, con un poco de residencia de milenios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.